Un abrazo grande, Luis. Un abrazo. Bueno, Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Gracias por invitarme. ¿Cuánto para hablar de vos, de esto que decía Luis, de la economía? Nos situamos ya con esta máquina del tiempo en noviembre. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, tomando lo que decía Luis recién, ¿no? Es un gobierno que apuesta todo a las próximas semanas que quedan para la elección, pero que colapsó por completo su visión de futuro, ¿no? Tiene una estrategia que hasta ahora no tenía, hay que decir, y es tratar de recuperar los votos perdidos, pero lo que no sabemos es para qué esa estrategia. ¿Qué pasa después del 15 de noviembre? Y esos votos los quieren recuperar para ellos, pero con la plata de todos, porque esto a veces parece que no hay que decirlo porque la gente no lo mira, pero la realidad es que todos estos pesos que están emitiendo para poder cumplir con ese gasto que le impuso Cristina a Guzmán, son pesos que circulan y que afectan, digamos, el salario de todos, porque después la inflación nos joroba a todos, ¿no? Entonces, así como vimos un populismo sin recursos que se empezó a caer a pedazos, esto es como la última fase de eso, ¿no? Bueno, tenemos que salir a poner la platita en los bolsillos de la gente, pero no tenemos la platita, entonces ¿qué hacemos? La creamos, la inventamos, y eso tiene consecuencias nefastas, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en la historia argentina, y es muy probable que lo volvamos a ver si siguen con esta estrategia. Alfonso, vos fuiste presidente del Banco Central, fuiste ministro de Economía, y me acuerdo de una frase tuya cuando eras presidente del Central, que me decías, cuando uno toma una medida en materia desde esa entidad, los resultados los ves con una demora, los ves casi como cuando manejas un transatlántico que se empieza a mover, pero recién en seis meses se ven los resultados. Se ve toda esta plata que se tira y se tira al mercado. ¿Cuándo va a presionar esto, por un lado sobre los precios, y por otro lado sobre tener un impacto a la gente? Bueno, depende mucho de la confianza o de la desconfianza. Me parece que tenemos que hablar de desconfianza, por todo lo que hemos visto después de las elecciones, y por todos esos tironeos dentro del Frente de Todos, que como decían ustedes dos recién, contribuyen a que no haya un rumbo. La gente no sabe quién es el que tiene el poder, quién marca la cancha. Hay un ámbito de desconfianza muy grande, y en ese ámbito de desconfianza, bueno, lo que puede pasar es que la gente decida no confiar en el peso y sacarse el peso encima. Cuando miramos episodios de nuestra historia, donde eso fue fulminante, lo que pasaba era esto mismo que estábamos diciendo. Vacío de poder, falta de estrategia, falta de futuro, falta de posibilidades hacia adelante. Bueno, la reacción defensiva de la ahorrista siempre ha sido, bueno, me corro del peso porque no confío en aquellos que manejan el peso. Hubo otras instancias de nuestra historia económica donde la cosa funcionaba bien, pero todo indica que lo que ofrece el gobierno, aún, fíjate el presupuesto de Guzmán, que es un presupuesto muy optimista en tantos sentidos que ya a Máximo y Massa le dijeron, bueno, te lo vamos a talar un poco porque tenemos que hacer política con esto. Aún con el presupuesto de Guzmán, el año que viene, él tiene planeado emitir más de un billón de pesos de vuelta, 1.2 billones este año, 1 billón el año que viene, entonces es muy difícil que la gente crea que va a poder bajar la inflación. Hablando de inflación y hablando de realidades, hubo un irresponsable proyecto de un legislador de frente de todos que cabe aclarar, tanto desde la Cámpora como desde el gobierno nacional, dijeron que no lo iban a validar, que no lo iban a apoyar, pero instaló el tema de nacionalizar depósitos. Un grado de irresponsabilidad tal en un contexto como el que vive hoy el presidente del Banco Central. ¿Qué significa? Tirarnos hasta el fuego, sí, sin duda. Lo que pasa es que también marca esta idea de que hay, digamos, átomos locos, como se dice a veces, no hay unidad en el frente de todos y cada uno se siente en su derecho a salir a decir cualquier barbaridad. En algunos casos, como en el de Fernanda Vallejos, que mencionaba Luis hace un rato, sincericidio, porque muchas de las cosas que dijo Fernanda Vallejos en ese audio son las cosas que hemos sostenido nosotros desde la oposición todo este tiempo, de cómo le sacaron la plata a los jubilados, de qué mal manejaron la pandemia. Fijate, José, que hace tres semanas se votó. Y para votar, ¿te acordás que no podías pasarle la lengua al sobre? Fue todo un debate, ¿te acordás que hubo que explicar cómo agarrabas el sobre, de qué manera, y de golpe? Tres semanas después, 55.000 personas en la cancha River. Y vos veías las imágenes hoy, muchos sin barbijo. ¿Qué pasó en el medio? Perdieron las elecciones. No pasó nada sanitario en tres semanas. Perdieron las elecciones. Entonces, eso también la gente lo incorpora, también la gente lo ve. Le dijeron durante un año te tenés que encerrar porque si no te vas a morir. Y de golpe en tres semanas le dicen, bueno, salí porque tenemos que ganar las elecciones. Es un absurdo realmente. Y aparte te das cuenta que todo cambió. Ahí estábamos viendo las imágenes de las que hacía referencia Alfonso. Otra de las cuestiones son las reservas del central. Uno lee y se publica por un lado lo de emisión y por otro lado que las reservas siguen cayendo. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica, son como los dos platillos de una misma balanza. La balanza está equilibrada cuando la cantidad de pesos y la cantidad de dólares en el Banco Central es más o menos parecida. Cuando uno de los platillos empieza a acelerarse, como es el que tenemos ahora el de los pesos, la gente enseguida mira el otro platillo. El problema que tenés ahora es que están aumentando la cantidad de pesos en circulación y están cayendo la cantidad de reservas del Banco Central. Es justamente lo que no querés. La semana pasada a un ritmo de 60 millones de dólares por día. Si vos contás 60 millones de dólares por día, deben quedar entre 25 y 30 ruedas porque hay unos feriados en el medio, bueno, ahí haces la cuenta de cuántas reservas podés llegar a perder en todo este tiempo si no hay un cambio de signo en la confianza. Y el gobierno no parece que vaya a generar esa confianza. Entonces, aún asumiendo que lleguen, que alcancen las reservas para llegar al 14 de noviembre, ¿y qué pasa el 15 si no tenés un programa? Hoy yo escuché que el presidente decía, no, no, ya el acuerdo con el fondo está cerrado. Lo único que falta discutir es la tasa de interés. Alguien que le explique al presidente que para cerrar un acuerdo con el fondo hay que presentar un programa. Y que el programa que presenta Argentina es, lleguemos como sea a las elecciones el 14 de noviembre. O sea, es otro disparate que dice este presidente. ¿Qué le puede decir de cara a las elecciones con afán electoral? Aparte, Cristalina Giorgieva está atravesando una crisis política en el propio fondo monetario, con lo cual tu interlocutora también está en una situación distinta. Sí, bueno, eso puede ayudar o puede jugar en contra. En el fondo lo que sucede es que le da mucho más, yo creo que le va a dar mucho más entidad y mucha más influencia en la discusión al staff del fondo que a la parte más política del directorio del fondo. Y el staff no ha cambiado tanto. El staff es ortodoxo, es mostrame el programa y yo te digo cómo va a ir la cosa. Entonces, sí, es cierto, no está la muñeca. Pero lo que pasa es que tampoco estoy muy convencido de que Guzmán haya armado un vínculo tan fuerte con Giorgieva como para ahora lamentarse de que Giorgieva esté en dificultades. Creo que tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea, José, de que una persona lo puede resolver o un vínculo personal lo puede resolver. Acá lo que falta en Argentina es hacer las cosas bien, tener un programa confiable, tener un programa creíble, más allá de las personas, más allá de los nombres. Y es difícil ver cómo va a lograr eso el presidente y el gobierno después de las elecciones que tienen por delante. Alfonso, volviendo a las reservas, ¿es exagerado pensar que se puede terminar vendiendo el oro que tiene el Banco Central? No, no es exagerado. El oro figura ahí. Tenés dos componentes en el activo que pueden utilizarse, que son el oro, y después hay DEX, derechos especiales de giro, que recibió el Banco Central, no los últimos que los va a usar para repagarle al Fondo Monetario, sino unos que había recibido de antes, que también se pueden utilizar. Pero lo que ocurre es que tanto para usar el oro como para usar esos DEX, tenés que levantar la perdiz. ¿Qué significa esto? Tenés que hacer algo, o prestar los lingotes de oro, o vender el oro, o conseguir a alguien que te cambie los DEX por dólares. Y en el momento en que vos haces eso, si no hay un programa detrás, el mensaje que vas a estar dando es, uy, se están quedando sin dólares, no, están teniendo nuevas reservas, se están patinando el oro. Por eso es muy importante lo que yo hacía referencia antes de la confianza. Si vos no contabilizás esos dos factores y mirás solamente los dólares que tiene el Banco Central disponibles para intervenir, bueno, buena parte de esos dólares son de los ahorristas que depositaron sus propios dólares en un banco. Es el respaldo. Sí, claro, son los encajes. Entonces, lo que le sobra al Banco Central para intervenir de acá a noviembre son unos 2.500 millones de dólares. Después, bueno, si con eso no alcanza, tienen que usar el oro, todo eso entra en este juego de la confianza al que yo hacía referencia antes. Alfonso, le voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? Puedo hacer una pregunta a Alfonso, ¿no? Totalmente. Te sumo con una pregunta acá para Alfonso, que habrás visto, tiene mucho análisis, mucho contexto y sobre todo muchos títulos de cara a esta noche de domingo pospartido. Alfonso, si vos fueses Ministro de Economía o a quien le toque estar en el Ministerio de Economía, o al propio Guzmán, ¿por dónde empezás a arreglar la economía argentina? Y por ordenar el poder, ¿no? Por definir dónde está el poder y por organizar un esquema de mayoría en el Congreso que te permita avanzar con las cosas que tenés que hacer, ¿no? Es muy difícil que eso lo pueda lograr hoy el Presidente porque no está claro. Si el Presidente apoya al Ministro, tampoco alcanza, ¿no? Porque no sabemos si el poder lo tiene el Presidente. Y veremos cómo quedan configuradas las mayorías en el Congreso después de las elecciones. Este fue el gran problema, Pablo, de nuestro gobierno apenas iniciado a fines del 2015 porque teníamos muy pocos legisladores, vos lo recordarás. Teníamos, creo que un tercio en diputados, un cuarto en el Senado. Y por más programa que tengas y por más precisión que tengas en las propuestas, es muy difícil gobernar con minorías tan contundentes como esas, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en el 2023, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque juntos por el cambio, si repite la elección de septiembre, entonces en noviembre ya podemos decir que transformamos eso en bancas y estamos apuntando a que el gobierno pierda el cuórum en el Senado, que nosotros tengamos quizás la primera minoría. Y esto es muy importante, no para lo que pase el 15 de noviembre, sino pensando en el 2023. Porque para el 2023, con un programa bien pensado, bien planteado, y con la proyección de poder tener mayoría en alguna de las dos cámaras, entonces juntos por el cambio puede llevar a la práctica muchas de las promesas que no pudimos cumplir en el primer mandato. Alfonso, te voy a sumar lo que pasó esta semana. Hubo muchas declaraciones de funcionarios, y una de las declaraciones es de Cecilia Moró. Después les voy a contar a ustedes de quién se trata, pero miren qué es lo que decía Cecilia Moró. Supermercados. Si ese señor sigue especulando, digamos, con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y causulares que tengan precios fuera de los que tienen que tener, digamos. O sea, que la ley de góndolas realmente se cumpla. Hay productos que no los encontrás, porque son segundas marcas más accesibles. ¿Quién va a traer un dólar a la Argentina cuando uno lee o ve este tipo de... Es un clásico, ¿no? La culpa nunca es de ellos, nunca es del que gobierna, ¿no? Y siempre buscan un, bueno, un culpable al que le puedan echar toda la responsabilidad. Me parece que no entendió bien lo que se votó en septiembre, ¿no? La gente dijo basta también a la mentira, le dijo basta al relato, y le dijo basta a esta idea que se puede subestimar al votante queriendo comprarlo y queriendo engañarlo, ¿no? Me parece que la cuarentena agudizó mucho el análisis de todos los estratos de la población. Y creo que hay un hartazgo muy, muy enraizado en prácticamente una gran mayoría de los argentinos que pide algo diferente, ¿no? Entonces estos comentarios por supuesto que no ayudan, no ayudan a lo que vos decís, a que haya inversión porque siempre está la amenaza de que te echen la culpa aun cuando hiciste todo bien, ¿no? Pero sobre todas las cosas no los ayuda a ellos a recuperar ese voto que perdieron, ¿no? La gente no come vidrio, la gente no come vidrio, la gente entendió lo que pasa, lo que pasó, la gente quiere un cambio y bueno, nosotros tenemos que trabajar para ese cambio con muchísima humildad, que nadie piense en Juntos por el Cambio que nosotros ganamos la elección, la perdieron ellos, ¿no? Y nuestro tiempo no es 2021 sino que es 2023. Ahora viene el momento de frenar la locura hacia Venezuela, pero lo más importante es que en estos dos años dejemos de lado todos estos comentarios, todas estas fantasías y trabajemos juntos para una alternativa que Argentina se merece, ¿no? Llevamos tantos años de decadencia y creo que a partir de esta elección podemos pensar que hay un camino distinto, ¿no? Alfonso, tomé nota hoy preparando la entrevista que íbamos a tener de algunas de las medidas y te voy a pedir definiciones o análisis en frases cortas respecto a las últimas medidas. ¿Saben cuántas medidas tomó el gobierno después de la PASO, medidas económicas? Fueron 13 medidas concretas, pero algunas te seleccioné. El nuevo piso de ganancias, de 150.000 pesos a 175.000 pesos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, se dieron cuenta que hubo inflación en todo este tiempo, ¿no? El piso de ganancias, como es un monto nominal, está afectado por la inflación y ya esto lo hemos visto tantas veces, ¿no? Cuando suben los salarios porque van acompañando la inflación, de golpe tenés que pagar más impuestos a las ganancias porque el piso quedó fijo en términos nominales, ¿no? Creo que algún día tendremos que discutir una ley donde ese piso se mueva automáticamente y no estemos dependiendo de la política. Jubilación anticipada para quienes tengan 30 años de aportes en un contexto en el cual la vida se extiende. Bueno, es la variante de las jubilaciones que regalaban cuando no había aportes, ¿no? Como ese cartucho ya lo gastaron en su momento, dicen, bueno, ahora lo hacemos en cuotas, te la doy antes de tiempo, ¿no? Es de vuelta, es la misma lógica de me desperté después del cachetazo en la elección y quiero salir a ver a quién puedo convencer detrás de un voto, ¿no? Como si la gente se dejara comprar tan fácilmente. Se propone en la provincia de Buenos Aires la vuelta de las clases presenciales, apoyo los sábados, lo dice el propio gobernador Kicillof. Bueno, esto también lo hemos discutido, ¿no? Y creo que el debate quedó muy zanjado, que las escuelas no contagiaban, que los contagios venían por otro lado, pero ellos tenían una postura ideológica, tenían hasta incluso una alianza con los sindicatos. Algunos de esos sindicatos siguen incluso metiendo palos en la rueda en la ciudad, ¿no? Todavía hay manifestaciones de docentes que dicen, nos están contagiando abriendo las escuelas, ¿no? Bueno, es un poco la contracara de todo esto que dijimos antes, ¿no? Te encerraron durante un tiempo porque creyeron que era lo mejor para ellos, y ahora se dieron cuenta que no era lo mejor ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Te cierro la carne y después anuncio que se liberan las exportaciones de carne. Bueno, no son todas, es una clase nomás... Vaca vieja. Sí, de vaca vieja. Es un mercado nomás, el de China. Es lo que pudo hacer Julián Domínguez en el marco de la situación actual para tratar de mostrar un cambio, ¿no? Es una gota en el océano. La verdad es que Argentina... Esta paradoja, ¿no? De que hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner dice, lo ha dicho en alguna de sus epístolas, en alguna de sus cartas, que el problema de Argentina es la escasez de dólares, ¿no? Bueno, este es un gobierno que siempre ha perseguido al pequeño productor que genera divisas, ¿no? Y es muy difícil entender por qué lo hace. La veo ahí preparada Paz Rodríguez Niel, Paz, que tiene seguramente una pregunta del ámbito político como habitualmente tiene ella. Paz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, tengo una pregunta. Le quería preguntar por el fenómeno de un economista que es Milley en las últimas elecciones que según las proyecciones podría incluso sumar más puntos en las generales. ¿Qué opinión le merece? Bueno, me parece que no es el único economista. Hay otros economistas que también aparecieron en la discusión. Bueno, creo que en gran medida refleja dos cosas. Primero, que el problema de Argentina sigue siendo el problema económico. El que encuentre la solución por el lado económico va a tener un gran apoyo en las urnas y que en alguna medida el votante está pidiendo esa solución. Y creo que también Milley ha logrado capitalizar una parte del voto bronca. Digo una parte porque Juntos por el Cambio no perdió votos respecto a la última elección. Así que hay algún voto bronca y algún voto hartazgo que está capitalizando Milley y es como la contracara, me parece a mí, de todos los cepos que ha puesto este gobierno y todos los aumentos de impuestos desde que asumió. Entonces, esa bronca frente a algunas medidas del gobierno representan quizás los votos de Milley. No nos olvidemos, igual que una cosa es estar en una banca en diputados, otra cosa es gobernar. Y vuelvo a lo que dije hace un rato. La opción que tiene Argentina en el 2023 es que el próximo gobierno, que esperemos que sea Juntos por el Cambio, tenga la posibilidad de convocar a otras fuerzas, tener mayorías y avanzar en un programa distinto. Y esto es lo que está en juego en estos momentos. Alfonso, ¿cuánto lo conoces a Mansur? Lo he tratado cuando yo era ministro y él acababa de asumir como gobernador. Lo he tratado algunas veces. He estado en algunas reuniones con él, pero no puedo decir que lo conozco realmente. Cuando hablamos de la economía que viene, también se hablaba de moratoria de la AFIP, de amnistía fiscal, y una AFIP que cambió su rol, un rol que tenía antes de investigar y que se retiró en varias de las investigaciones que tenía inclusive algunos fiscales. Dijeron, yo ratifico esa investigación, pero no la entidad que lidera marcó el punto. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, que ya no quedan entidades públicas independientes, prácticamente. Lo mismo pasó con el Banco Central. Y esto también va en línea con lo que vos preguntabas antes. Para un inversor local o extranjero que mira el cuadro de situación y dice no puedo confiar en el árbitro. No quiero caer en la roja rojo de hoy, ¿no? Pero no puedo confiar en el árbitro porque no sé si las reglas de juego las van a cambiar a favor de algo que termina siendo lo opuesto a lo que yo quiero hacer. Y la AFIP básicamente hizo eso. La UIF también, la unidad que tiene que hacer todas las investigaciones de lavado de dinero. Lo que pasó al final fue la impronta de Cristina Kirchner. Acordate cuando Cristina, en uno de sus alegatos, no me acuerdo exactamente en qué causa, salió a explicarle a los jueces que en realidad el criterio de justicia no era la verdad, sino eran los votos. Entonces, no nos podemos sorprender que ella haya extendido eso a prácticamente todas las instituciones. Pero para eso está la República. Ella dice republicanos de Morondanga. Pero la República está para eso. Es para que no haya una mayoría circunstancial que se lleva por delante a las otras minorías. Para que no haya una verdad relativa que dependa solamente del voto en una elección. Hay cosas que no se pueden modificar. Y por eso está la división de poderes. Por eso es importante que la AFIP, el Banco Central, pero sobre todo la justicia, sea independiente. Porque si no tenés esa garantía, es imposible imaginarse en largo plazo, es imposible imaginarse, bueno, sobre qué reglas me voy a manejar yo. ¿Por qué voy a enterrar en Argentina una inversión en una planta, en lo que sea, si en el Interim me puede cambiar todo simplemente porque gana o pierdo una elección? Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, José. Y buenas noches y buena semana también.